Fue lo último que Daniel Colón Hernández alcanzó a decirle a su papá por teléfono, segundos después de que un estallido provocara un incendio en la gasera Tomsa en la que era empleado. Alrededor de las 18 horas, el repartidor de gas LP sintió el flamazo en su rostro que hoy lo mantiene en terapia intensiva en el Hospital de Traumatología y Ortopedia. Presenta quemaduras de segundo grado en un 60% de su cuerpo, según reportes médicos. Él está grave, fueron de segundo grado. Él sí está grave, está crítico. Al día de hoy amanece grave, pero estable.